Me hablaron de una empresa para que le pinte los bordes a unas estaciones del Via Crucis que son totalmente negras y las van a poner sobre una pared negra, entonces por eso quieren cambiarle el borde. Yo les di tres propuestas de color, una es de color bronce, la otra es de color plata y la última es con hoja dorada. La verdad que esta última me arrepentí bastante porque poner la hoja dorada fue muy difícil, la superficie no era totalmente lisa, entonces se rasgaba toda. A mí la que más me gustó fue la de color bronce porque la hice con pintura acrílica de color dorado y le puse pigmento bronce, entonces se formó un color súper bonito. Y bueno chicos, estas fueron las tres propuestas, dejame en los comentarios cuál te gustó más, a mí ya les dije fue la de color bronce, pero la última palabra la tiene el cliente.